Camino de Sotipedi por el río 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 Y yo que te esperaba Y nunca me obligaba Y yo que siempre me doy Por el frío Y yo que siempre me doy Por el frío Y yo que siempre me doy Por el frío 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 Y yo que siempre me doy Y yo que siempre me doy Y yo que siempre me doy Por el frío Y yo que siempre me doy Por el frío Por el frío